Estoy muy feliz de poder participar. ¿Feliz? Sí, demasiado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esa es! ¡Reencuentros que sonaron corazones! Otra secuencia que queremos recordar y que la verdad fue sumamente importante para nosotros y yo sé que a ustedes les encantaba era Deseos del Corazón. ¡Oh, hermoso! ¡Qué pasan nuestras protagonistas! ¡Leandra y Kailani! ¡Bienvenida, chicas! Dos de las protagonistas. Esta secuencia dio mucho que hablar. Era conducida por niños. Tantos reencuentros, tantos sueños, tantas cosas maravillosas. ¿Cómo están? ¡Qué elegancia, chicas bellas! ¡Leandra, bienvenida! Hola, muchísimas gracias, la verdad, por haberme invitado, por darnos un reconocimiento y la verdad que sí, estoy demasiado agradecida con Pro TV. Muchas gracias, Mara Pia, muchas gracias, Carlota. ¡Habla mejor que nosotros! Leandra, dime una cosa, yo te he visto ahí apareciendo en varios comerciales. ¡Oh, un montón! Tú sigues adelante. Me encanta que te convoquen. ¿Te gusta? Así es, la verdad que si no me gustaría, la verdad es que no lo haría. Así es. Como me gusta y aprecio lo que hago, es que lo hago también. Oye, y a Kailani también la he visto desfilando en el extranjero como reina representando al Perú. ¿Es así, Kailani? Pía, por fuera. Sí, Pía, yo estoy súper, súper feliz y agradecida por haber estado acá en el Deseo de Corazón. Muchas gracias, Pía, Carlota, por darme esta oportunidad. No, mi amor, gracias a ti. Ha parecido, Pía. No, qué linda. Además, por favor, quisiera entregarle los trofeos para mis dos protagonistas. Primero a las flores, primero a las flores, porque ya han dado de su tiempo, de su cariño en cada una de las secuencias. Y quiero compartir con ustedes lo que ellas hicieron realmente y las historias que abordamos en Deseos del Corazón. Sí, se lo entregamos, ahí está. Muy bien, muy bien. Ahora sí, lo vemos. Deseos del Corazón, como su nombre lo dice, fue una de nuestras primeras secuencias recontraemotivas, donde Kailani, Leandra y Nicolás, tres simpáticos niños, eran los encargados de cumplir sueños y deseos de corazón. ¡Deseos del Corazón! En esta secuencia, ocurrieron sus sorpresas que reconfortan. Estoy muy feliz de poder participar. ¿Feliz? Sí, demasiado. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Esa, esa! Reencuentros que sanaron corazones. Después de 52 años, ellos se encuentran el día de hoy... ¡Hijos! ¡Es de Italia! ¡Viva! Lágrimas que fortalecieron. ¡Mira! ¡Todo eso es para ti, mi amor! ¡Vacuna! Sonrisas que enternecen sus bicis. ¡Bicicletas! ¡Bicicletas! Amores que rompieron fronteras. ¡Delante todo un país que te canses conmigo! ¡Sí! 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 De esta manera podemos decir con orgullo que Deseos de Corazón cumplió su misión! ¡Cuántos deseos cumplidos en este gran corazón! ¡Cuántos corazoncitos en el ánfora! Chicas, solo ustedes lo podían lograr. Hoy día son nuestras invitadas VIP. Así que por favor pasen por allá. Por aquí, chicas. Quédense para la cena final. Gracias. Para el brindis, para el compartir. Ay, Carlota. Tantas cosas que hemos hecho en el programa y qué lindo recordarlo, la verdad. Y el 24 se viene mucho más todavía. Así es verdad. Claro que sí. Ahora sí. Mario. ¿Qué pasó? Llegó el momento de que pase el protagonista de otra franquicia internacional. Intencional. Ah, la rusa, es la rusa. Estamos hablando de la top model soy yo. De mis favoritas, ¿ah? De mis favoritas. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a buscar a Nino Peñalosa. Ya vengo, ya vengo. Ah, ¿lo vas a traer? Por aquí está Nino. Oye, me encanta. ¡Lo tenemos a Nino! Ya está. Yo pensé que iba a demorar más en traerte, Nino. ¿Cómo estás? Bien, bien. Contento. Con la alegría de este programa, que es un programa de oportunidades. Con lo bonito que fue la experiencia y todo para adelante con la gente que ganó. Ay, qué lindo. Pero al final el protagonista no fue él, ¿ah? ¿Por qué? No, el protagonista no fue. La persona que ganó fue la protagonista. No, pero él también. Nuestro modano, Gingerly Rivilla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo vamos por acá? ¿Para qué? Mira qué lindo. ¿Qué se luzca? ¡Wow! Vaya usted, vaya usted. Ahí está. ¡Lúcete, Gingerly! Por eso ganó la top model soy yo. ¡Qué guapa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Cuántas secuencias! Aquí un mande, quien mande. Imagínense ella, 18 años, con tremenda oportunidad. Más de 150 modelos haciendo un casting. Increíble. En vivo aquí y ella fue la ganadora. ¡Absolutamente! Gingerly, bienvenida. ¿Te cambió la vida? Sí. Súper emocionada, agradecida con todos ustedes, con Perú, por darme esta grande oportunidad. También agradecerle a Nino, que desde un principio creyó en mí y me dio la oportunidad. Es verdad, es verdad, efectivamente. ¿Te acuerdas que había sido eliminada y Nino fue el que dijo, no, me opongo, ella tiene que seguir en el concurso? Efectivamente, por eso le agradece a Nino y la verdad que estás lindísima y quiero agradecerle a Jessica Aranda Academy. La verdad que lo máximo en maquillaje y el peinado. Gracias por cuidar a nuestra top model, por tenerla así de bella. Pero vamos a recordar un poquito cómo es que ella ganó este concurso. Más de 150 modelos, lo vemos, por favor, porque ella fue la ganadora.